¡Suscríbete al canal! ¡Hola, cielo! ¿Cómo ha ido? ¡Hacía un tiempo de perros! ¡Tómate un café! ¡Entrarás en calor! Ya puse el café. ¡Genial, gracias! Me hará falta si quiero terminar esto para mañana. ¡Ey! Acabo de terminar los borradores de las portazas. Están en tu mesa. ¿Qué te parecen? ¿En serio? No pensaba que fueses a acabar tan pronto. A veces puedo hacer auténticos milagros, cariño. ¿En serio? Bueno, eso parecías pensar anoche. Son muy buenas, de verdad. Y bueno, hasta que Barry les ponga la mano encima. Pero esta vez lo hará por encima de mi cadáver. La última vez fue la última. ¡Eh! Hablando de Barry, ha llamado. ¡Alan! ¡Alan! ¡Revisa el cuadro eléctrico! Estoy aquí. Ya voy, cielo. Date prisa. Estoy aquí, cielo. Estoy bien, de verdad. Cariño, ha habido un apagón. Ya. Tengo la linterna. Vale. Hola. ¿Estás bien? Lo siento. Es que... me asusté mucho. No pasa nada. Vamos a sacar las velas. Sé que es un estupidez, pero es que... cuando no estoy preparada, ya sabes, me afecta mucho. Te quiero. Cuéntame algo, artista. Muy bien. Cuando era pequeño, tenía pesadillas. La oscuridad me daba muchísimo miedo. Cuando se volvió insoportable, mi madre me regaló un interruptor viejo. Lo llamé el chasqueador. ¿El chasqueador? Sí. Si me entraba miedo en la oscuridad, podía darle al interruptor y la luz mágica hacía huir a los monstruos. Claro. Aquí está. Alan. Tal vez también te sirva a ti. Sí, muy bueno. Cuenta cuentos. ¿Acabas de inventártelo? No, no. En serio. Te quiero. Aunque seas un mentiroso. Gracias por esto. ¿Cómo se encuentra, señor Wake? ¿Siente náuseas, desorientación, algo similar? Señor Wake, ¿cómo se encuentra? Estoy bien. La cabeza no me duele. Tuve que mentir sobre el dolor de cabeza y la pérdida de memoria. Me habría mandado al hospital a hacerme pruebas. No podía irme sin Alice. Muy bien. No creo que tenga una conmoción, pero obviamente ha sufrido un shock. Tú pese la vida con más calma. Gracias. Bueno, señor Wake, hemos terminado. Si el dolor empeora o experimenta otros síntomas, debería venir a verme. Por mi parte, eso es todo. Sarah, la Sheriff Breaker lo está esperando. Es muy buena en su trabajo. Estoy seguro de que encontrará muy pronto a su esposa. Doug Nelson era el arquetipo de médico de pueblo. La Sheriff Breaker le había hecho venir a la comisaría para echarle un vistazo a mi cabeza. Gracias por probar las luces, señora Weaver. Todo parece estar en orden. No me puedo permitir el lujo de la complacencia, Oficial Grant. Pronto habrá que cambiar las bombillas. No se pueden cambiar a oscuras. Me ocuparé de ello, señora Weaver. Que tenga un buen día. Muy bien. Volveré más tarde para recordárselo a un siagoso. Estoy con Thornton en la gasolinera de Stucky. No hay rastro de él, cambio. Espera, espera. Aquí Thornton. Oye, hemos localizado la carroca. Está aquí. Son buenas noticias, ¿no? Está aquí y va a llevarla al ensayo de hoy. Señor Weaver, la Sheriff lo espera en su despacho al final del pasillo. Pase, señor Weaver. Su teléfono está en la mesa. No tenía batería. Ya lo he cargado. ¿Han empezado a buscar a mi esposa? Mis hombres ya están en ello. ¿Podría decirme qué ha ocurrido? No estoy seguro. No puedo recordarlo. Estábamos discutiendo. Salí de la cabaña. ¿La cabaña de Coltrone Lake? ¿Cómo acabó en la gasolinera de Stucky? Quería contarle lo que había ocurrido la noche anterior, pero no pude. Me encerraría. Disculpe. Debo contestar. ¿Diga? Alan. Ayúdame, por favor. Alice. Deje de hablar con la policía. Hará lo que le diga si quiere volver a ver a su esposa. ¿Quién es? Baña, el aparcamiento trasero. Hay un agujero en la verja a la izquierda. Le he dejado un regalito en el coche abandonado para asegurarme de que hablamos el mismo idioma. Cuando se libre de la poli, reúnase conmigo en el Parque Nacional de Elderwood. Hay un lugar llamado Loversby. A media noche. Y no haga estupideces. Lo estamos vigilando. Señor Wake, ¿puedo ayudarlo en algo? Necesito un poco de aire. La sheriff me ha dicho que podía ir atrás. Claro, señor Wake. Puede salir por el pasillo de los calabozos. No se preocupe por vuestro. Necesito más luz aquí. Es uno de los habituales. ¡Joder! Quería que había dejado la venida. ¿Puedes? ¿Puedes encender las luces? Esos polis no quieren... No entienden. No me... Oh, gracias, gracias, tío. Eres legal. Eres un buen tío. No dejes que nadie... Me dolían los ojos con la primera luz del día. Tenía jaqueca. El hombre del teléfono dijo que atravesara la verja de la izquierda. El carnet de conducir de Alice estaba en el asiento del conductor. El tipo del teléfono iba en serio. ¿Barry? Alc, Alc, gracias a Dios. ¿Dónde coño estabas? Llevo una semana intentando hablar contigo y con Alice. Estaba muy preocupado. Ayer cogí un avión. Estoy aquí en Bright Falls. Barry, escúchame. Estoy en la oficina del sheriff. Ven a buscarme. Ahora no puedo hablar. Alc, ¿qué coño está pasando? Tenía que conseguir que me dejasen marchar. Necesitaba volver a Elderwood para reunirme con los secuestradores de Alice. Un escritor es una luz que revela el mundo de su historia desde la oscuridad. Lo crea desde la nada, como un escultor que labra una estatua a partir del granito. Si paro, el mundo que creo morirá. La oscuridad lo reclamará para sí. Es un largo y duro viaje a las tinieblas. La vida de Alice está en juego, pero no puedo pensar en ello o la perderé. El miedo aguarda en los límites de la percepción. He de seguir. Aquí todo es posible. Escribiré la historia, la salvaré. Maravilloso, Tara. Solo quería evaluar los daños que los hermanos Anderson podían haber causado involuntariamente en su reciente y lamentable excursión. No son responsables de sus actos, por supuesto. Puedo asegurarle que he reprendido a mi personal. ¿Se encuentra algo mejor, señor Wake? Quería marcharme. ¿Puedo hacerlo? Bueno, aún debemos hablar de... ¿Estoy detenido? No, por supuesto que no. Pero necesito saber dónde se aloja, por si tengo que buscarle. Yo no iría al motel. El Majestic es famoso por sus cucarachas. Las cabañas de Elderwood son mejores. Suena perfecto. Soy el doctor Emil Harman. Me gustaría invitarle a quedarse en mi clínica de Coldron Lake. ¿Ha hablado con mi esposa? He tenido el placer de conversar con ella acerca de su problema en varias ocasiones. ¿Se ha puesto de acuerdo con ella? La invité a venir. Mi clínica es un lugar donde... ¡Ah! ¡Adri! ¡Cálmese! ¡Eh! ¡Que nadie se mueva! ¡Esas manos fuera de mi cliente! ¿Quién es usted? Soy Barry Wheeler, su agente. Si quieren tratar con el señor Wake, hablarán conmigo. Van a saber lo que es bueno cuando les eche encima a mis abogados paletos. No hay problema, Sara. Estoy bien. No voy a presentar cargos. Señor Wake, mi oferta sigue en pie. Sácame de aquí. ¿Qué coño hacías ahí dentro, Al? No queremos volver a repetir aquello de los paparazzi. Pensé que iban a encerrarte. Tenía que hablar con alguien, así que se lo conté todo a Barry. Pensó que estaba loco, pero en cuanto oyó hablar del manuscrito, me prestó atención. Que hubiera escrito algo, aunque no recordara haberlo hecho, le bastaba. Podía oler el dinero. Y creía que habían secuestrado a Alice, eso sí. El resto ya era otra historia. Tenía una cita a medianoche con el secuestrador en un lugar llamado Loverspeak, en algún lugar de Elderwood. El plan era alquilar una cabaña. No me gusta, Al, pero nada de nada. Es un mal asunto. Es que no podría ser una movida peor. Señor Wake. Barry lo ha encontrado. Hola, Rose. Vaya, estaba pensando en usted. Genial. Vine a traerle un café a Rusty. Está en el balcón haciéndole una cura a Max. Pobrecillo. Tengo que irme ahora. Me alegro de volver a verlo, señor Wake. ¡Hasta luego! ¿Quién es Max? Cabeza hueca. ¡Jasus, Don Broncas! No es culpa suya. Es una chica bien maja. Y lo que es más importante, una admiradora. Incluso ha creado una página web sobre ti. Y fue de gran ayuda cuando te estaba buscando. En serio, Al. ¿Oíste lo que decías en el coche? Pero escúchate. ¿Qué? ¿Le disparaste a un tío? ¿Y su cuerpo desapareció? ¿Cuánto hace que no duermes? ¿Qué te has fumado? ¿Has estado bebiendo? ¡No! Mira, Barry. No sé qué ha ocurrido esta semana. Alguien tiene a Alice. ¿Te das cuenta de cómo suenas cuando dices esas cosas? No me entiendas mal. Es una buena historia. Podría ser un éxito. Pero cuando empiezas a confundir la realidad con la ficción, te estás sacando el billete para el psiquiátrico. Espera aquí. Tranquilo, chico. Casi he acabado. Hola, Rusty, ¿no? ¿Alquila cabañas? Señor Wake, le daría la mano, pero las tengo ocupadas. Lo siento. ¿Le importaría coger el formulario de registro de la mesa? Está justo detrás de Charlie Dientes Largos. Sí, por supuesto. ¿Qué ha ocurrido? Esos furtivos cabrones. Max pisó una trampa. Son ilegales. Demonios, es que no se puede cazar en todo el parque. Pero eso no parece ser impedimento para ciertas cosas. No puedes reunirte con el secuestrador sin más. Esas cosas siempre acaban mal. Tienes que hablar con la policía. Es mi mujer. Ya está decidido. ¿Podemos hablar de esto después? No. Todo esto... Óyeme. Te has golpeado la cabeza. Al tío, por Dios. Tienes que entender que suena como si estuvieras loco. Este es el formulario que quería. Aquí tiene las llaves. Todo listo, señor Wake. Me alegro de que se quede aquí. Gracias. ¿Puede decirme cómo llegar al Overspeak? Claro. Está al final de la ruta de senderismo. Siga los caminos y llegará. No tiene pérdida. Es un lugar precioso. Si pretendes tomarme el pelo y asustarme, lo haces genial. Ja, 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 ja. Vamos a reírnos de Barry. Bueno, me has pillado. Muy divertido al... Vamos a reírnos deоду.